Amigos antes de empezar me va a cagar decir esto y mucho porque me tengo que disculpar por no haber subido video ayer Fue una irresponsabilidad mía lo admito y quiero pedir una disculpa También quiero decir que este fin de semana voy a empezar a arreglar mis horarios y voy a tener una lista de cuando voy a grabar series o algo así Y si voy a los vlogs de plano ya van a ser semanales los juegos ya van a ser casi diario y a veces va a haber una que otra cosa Pero más que nada los vlogs si van a ser semanales y espero que les gusten estos bellos vlogs que ya por cierto tengo el guion del primero y espero que les guste ese Y bueno de todas modas hoy traigo un juego random y espero que les guste Gracias Daniel por esa pequeña presentación por esa presentación tan hermosa que tu haces Las haces solo como tu la sabes hacer Pero bueno amigos ya dejándonos de tonterías he creado una nueva cuenta de operación 7 Miren estoy en el rango a sensing nivel 1 para poder jugar bien con ustedes Así que vamos a empezar porque esta ya debe estar un poco adelantada Listo ya estamos aquí en el juego Ya está empezado esto Vamos en... Ah vamos ganando Tengo que ir a la base del enemigo a ver que hay La base obviamente No para en serio tengo que ir Hemos recolectado el oro eso es bueno Ah a veces a veces es bueno A veces no A lo mejor ellos todavía tienen No, no, no hay Si lo maté No lo pudiste meter Negro Soy un crack Soy un crack Soy un crack Soy un completo crack Me maté Digo, lo maté y me mató El karma Instant karma, hasta en la operación 7 de karma Vamos, vamos Voy a intentar sacar ese pequeño oro Porque si va a estar machín A ver, listo Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Oro extra, sí ¿Dónde estás? No, no, eso no era juego De todos modos, iba a morir Son pequeños pretextos Son pequeños pretextos Toma Me agarró desprevenida Ay, son cosas que Me matan, literal Yo no aquí, yo no aquí, yo no Yo lo sé porque me acaba de matar Toma Ah no, ya no está Ya no está Toma Toma, sí A sanguijuela Ah no, a Santiago ¿Quién sabe qué? Ese tipo tiene números de nickname Ay, sí tiene Es lo más crack que he visto hasta ahora Lo maté de dos disparos Ay, qué hardcore Ay, ay, ay ¿Qué les puedo decir? Es operación 7 Se siente mal Creo que metieron un parche hace poco De operación 7 O lo acaban de meter, creo No sé, no recuerdo En mi cuenta mía Temí para mí No 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 Bueno ¿Qué les puedo decir? Soy Daniel Ska Y me mataron con una MP5 Ah Ah Sí Muere Sí No Eres nada Ante mi poder Ante mi power Ah Aquí hay uno No Necesito bajarle la sensibilidad Al mando Al mouse Porque estoy Soy un pro Soy un crack Soy un Reverendo Perdón Es que estoy poniendo atención A ver si le doy a alguien Oh Sí se muere Sí se muere Ah Ya casi Ya casi Ya casi se moría Ay, no lo puedo creer Estoy grabando esto a las 11 No puedo creerlo Así es 11 de la noche Ah Esto es un hack Esto ya no es un crack Esto es un crack Digo, un hack Oh, no No era un hack O como se diga Se me lengua las trabas No Oh, sí Headshot Headshot, baby Headshot Headshot Ah, no No fue headshot Perdón Perdón, así te maté, baby No eres nada No eres nada ante mi power Tontas, baby Voy por tira No hay nadie Me paso Me sigo Voy por La parte de atrás A ver si no me matan Hemos tomado el oro Voy y lo cubro Porque soy bien pro Y me voy a morir Por andar respirando Pedos de De Chuck Norris Y bueno Y bueno, nenes Ahí ya se fue el gas El gasini No No vi ni como me mató El tipini Pero bueno Nada más porque me cae Chévere Oh, que lag Que lagazo Que lagazo Ah, se recuperó Ah, no, espera Es de Es de mi computadora Dios mío Ja, ja Dios mío No Mínimo Lo tuve que haber dejado Con Cinco de vida Diez de vida Algo así Tengo varios juegos Tengo Polybridge Es un juego Que ahorita Youtubers famosos Lo están subiendo Por su Calidad No No puede ser Otra vez Ah El caso es que vamos a ganar Porque somos bien pros Y tenemos todo el money Que voy a subir de nivel A lo mejor A lo mejor Inni Headshot baby Headshot babe Oh Oh Dios No Headshot baby Este tipo y yo Vamos a campear En la base enemiga Porque somos bien pros Y Y no le tenemos Miedo a nadie Oh yes Oh que hardcore soy Oh soy bien hardcore No, no, no No Así es señores Voy a campear aquí Porque soy bien pro Oh Diablos Ja, ja Ah mira Oh, oh Dos puntos de asistencia Porque soy bien pro Ah ¿Por qué? Porque soy bien pro Jo, jo, jo Jo, jo 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 Aquí no hay nadie Pero acá sí Jo, jo Jo Espera que ¿Dónde están? ¿Están abajo? ¿Están arriba? ¿Están en medio? No sé Me vuelvo loco Si no veo a nadie Wilson ¿A dónde vas conejo Blast? Uh Doble No Johnny Sins Oh Hay 22 Johnny Sins Oh La magia de De Del porno Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ya casi Diez segundos Diez segundos Y ganamos Déjenme voy Celebrando Sí 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 Ah No Sí Sí A ver Vamos a ver cuánto me dieron Experiencia 55 No 162 Ah Y bueno gente Una vez más me despido Yo soy Daniel Espero les haya gustado Este pequeño video De 7 minutos Y Bueno No tengo nada más que decir Y nos vemos hasta la próxima Adiós